¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Español menosprecia México y su cultura Y este mexicano le calla la boca Sobre México van a quitar esta estatua de Cristóbal Colón para colocar en el mismo sitio la estatua de una indígena Parece una auténtica burrada porque están negando el pasado hispánico El pasado español de México Lo que sí me extraña es que quieran meter una estatua de una indígena ¿Qué van a meter? Una indígena méxica De los que hacían sacrificios humanos en América antes de que vinieran los españoles Porque de ser así tendrían que decir que esas tribus méxicas eran unas tribus muy machistas Porque mataban a mujeres y a niños para satisfacer a sus dioses Chicos, ahora vamos a analizar también y escuchar a Antonio Pero antes, tío, dices Yo en esta vida lo he visto todo, mentira Luego va personas así Yo creo que con dos bolitas de cerebro ahí Dos cacahuetes que tiene en el cerebro, en la cabeza, disculpa Que dice estas barbaridades en plan A quitar a Colón para poner un indígena ¿Qué? ¿Quién? Yo estoy alucinando porque, primero, no sé si él es consciente de que antes de que llegara Colón Eran los indígenas que habitaban en esas tierras Y esas tierras eran suyas Y que cuando llegó este hombre por el que se está ofendiendo tanto que quiten su monumento Hacía lo mismo que está diciendo él que hacían los indígenas Pero sin dar gracias a ningún Dios Lo hacían porque les daba la gana Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Antonio Porque yo, a mí ya me ha explotado la cabeza La gente lo inculta que es Otro español demuestra su desprecio hacia nosotros los mexicanos Critica la cultura mexicana y dice Que es una burrada el quitar la estatua de Cristóbal Colón Y en su lugar poner la estatua de una indígena mexica en la Ciudad de México El Instituto Nacional de Antropología e Historia Lanzó un comunicado que la figura del navegante y explorador italiano Cristóbal Colón A quien se le atribuye el descubrimiento de América Con el patrocinio de la corona española No volverá a ser colocada en ninguna de las glorietas de la capital mexicana Y en su lugar va a estar la estatua de una mujer indígena Me parece perfecto Me parece una burrada Porque nosotros los mexicanos estamos nagando el pasado hispano y el pasado español Mi nombre es Antonio y quiero darle la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Blogs Y a mi canal de Antonio Lee MX El tema que vamos a abordar el día de hoy es Joven español, menosprecia y critica la cultura mexicana En México van a quitar esta estatua de Cristóbal Colón Para colocar en el mismo sitio la estatua de una indígena Me parece una auténtica burrada Porque están negando el pasado hispánico El pasado español de México Tienen más pasado que eso Ya habíamos tocado el tema de un español Que ofendió a México y se burló de su economía Ahora resulta que nos encontramos con otro español Que menosprecia a México Y se burla de su cultura Es muy importante aclarar El problema es con estos dos españoles Que ofenden y menosprecian a México Por supuesto que no estamos hablando en general de nuestros hermanos españoles Al contrario Les deseo un cordial saludo y un fuerte abrazo desde la Ciudad de México Ahora vamos a responderle a este español Mejor conocido como Don Burro España y México tienen tres momentos históricos susceptibles De haber sido utilizados como parte de sus respectivos relatos de nación Y son la conquista La época virreinal Y la independencia Sin embargo, parece ser que solo fue para México Y eso no quiere decir que olvidemos nuestro pasado Tan sencillo que es Los mexicanos no vivimos del pasado Y por supuesto que recordamos la historia entre México y España Y lamentablemente lo que nos divide La memoria sobre la conquista No es en México un problema con España Sino con su propio pasado Y con su definición nacional en el lado español Por su parte El pasado colonial se mueve entre la ignorancia y el orgullo Como es español Don Burro Por los tiempos en que era una potencia imperial Lo que parece español Mejor conocido como Don Burro Le parece una burrada El que quite la estatua de Cristóbal Colón Pensando que era español Siento mucho decirle Que Cristóbal Colón era italiano Y se le atribuye el descubrimiento de América Con el patrocinio de la corona española Y será reemplazado por una cabeza olmeca Inspirada en una mujer indígena De nombre Tlali Que significa tierra En lengua náhuatl En Ciudad de México En paseo de la reforma Pero bueno, eso Con ese gobierno de López Obrador Tampoco me extraña tanto Lo que sí me extraña Es que quieran meter Una estampa de una indígena ¿Qué van a meter? Una indígena méxica De los que hacían sacrificios humanos en América Antes de que vinieran los españoles Don Burro comenta Este hombre va a hacer realmente daño Intenta hacer daño Se le ve muy resentido con México Como lo estáis viendo Se le ve muy patria Muy español En el sentido de que sí se llama España Y que México es español Pero este hombre vive en la prehistoria todavía A mí me hace muchísima gracia Porque realmente Aparte de la rabia que le tiene a México Se está definiendo como inculto Porque yo no estoy diciendo Que esa no sea parte de la historia de México Pero si tú te piensas Que México Toda la historia que tiene Se basa en eso Es un problema De verdad México ya fue descubierto por ellos mismos De las que hacían sacrificios En América Antes de que llegaran los españoles Voy a responderle a Don Burro Los mexicas es el término Que se utiliza para referirse A los habitantes de Tenochtitlan Una ciudad construida en el siglo XIV En el lago de Texcoco Actualmente mejor conocida Como Ciudad de México La historia de la Ciudad de México Se escribe y se construye Sobre las ruinas de Tenochtitlan La Venecia del Nuevo Mundo Que cautivó a Hernán Cortés Hace cinco siglos Debemos recordarle a Don Burro Que son épocas completamente diferentes Ahora las siguientes imágenes Te voy a presentar De lo que era la gran Tenochtitlan A la gran Ciudad de México A ver, imágenes curiosas Por eso Y es una cultura muy nutritiva Es decir, muy rica Muy... Al que le gusta la historia Debe... A mí me encanta Ya lo sabéis La historia mexicana Es muy interesante Si esta es una película Dejar que película es abajito Porque la quiero ver Muchos documentales también hay No, la neta Que México es Es puro arte Pura historia, eh De verdad De corazón nos lo decimos Solo empezando por Ciudad de México Y viendo todos los museos que hay Cuánta historia hay Para contar en cada uno de ellos No te da tiempo solo Y mira que hemos estado Más de un mes En Ciudad de México Y no hemos podido recorrer todo Y si ya quieres probar la gastronomía Eso ya es otro mundo Eso no es una locura Alucinante Pero si... Debe ser... Debe ser curioso ser un... Un mexicano Que vive en Ciudad de México Que cada fin de semana Se puede organizar Este fin de semana Vamos a un museo Este fin de semana Vamos a probar este platillo Que nunca hemos probado Y así cada fin de semana De fin de semana en fin de semana Porque obviamente... Yo creo que ni los propios mexicanos Han probado todos los platillos típicos Porque hay tantos Y crean nuevos antojitos Miren, bueno En resumen Viendo también esto de historia Tú Uy, uy Mira cómo se ven Qué chulada, eh Pues se dice, ¿no? Que... Eh... Como que Se llaman emperadores, ¿no? Y eso Tiraban a los... A los... Súbditos Sí, los que no trabajan Van bien O los demás Por esas escaleras Creo que en México, ¿no? Creo Creo que en México Creo que en México Eso creo que son los egipcios, ¿no? No sé A lo mejor me equivoco Y sí, ¿eh? Yo creo que es Lo que yo sé de historia Me parece que es lo que tú me dices Es de egipcios Lo que acabo de decir Porque en el instituto Estudiábamos mucho Sí, sí Pa' que veas No Don Burro Te tragas tus palabras No, actualmente Ciudad de México Bueno, pregúntenle a cualquier Inmigrante que está viviendo Es una amiga polis que flipas La gentrificación que hay La gentrificación que hay Cómo la gente desea vivir en Ciudad de México Lastimosamente, pues También hace daño A los propios mexicanos Por la subida de las rentas, ¿no? La subida de los precios De alquiler y todo Es... En ese sentido es una pena La verdad Pero si Ciudad de México es precioso Nosotros, la verdad Estuvimos muy, muy, muy a gusto Y los domingos tarde Un bosque chapulco ¿Cómo te entra? Un paso Yo lo digo siempre Yo odio las grandes ciudades Menos Ciudad de México Porque creo que tiene En una misma ciudad Tantas zonas diferentes En las que estar tranquilo Aunque haya ruido Ves a la gente que va tranquila Que está disfrutando Y te entran ganas de disfrutar A ti también Y qué encantadores del ocio El hecho de ocio Y todo Nosotros que venimos de una ciudad Que no hay nada de ocio Pues en México Alcino Es bastante Es casi un pueblo Casi Como un tipo de Está dicha ciudad Pero es un pueblo Vamos O sea No vemos nada Nos conocemos todos Mira, 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 mira Mucho movimiento Este, ¿sabes? Es una ciudad viva, ¿no? Noche, día, las 24 horas Es una ciudad viva Constantemente Sí, porque yo me acuerdo Cuando alguna vez Hemos ido por la noche A tomar algo así De fiesta Creo que hemos ido pocas veces Uno o dos A lo mejor Por Ciudad de México Pero cuando hemos ido A tomar algo La verdad Eso que se dice del miedo Yo no pasé miedo Porque hay tanta gente En la calle Que va La verdad es que sí Que hay muchísima gente Es decir La gran Tenochtitlan Cambió ser la gran ciudad De México ¿Por qué no cambiar la estatua Del italiano que estuvo al Colón? Y se lo repito Para que entiendan Que no fue español Era italiano Sin embargo La figura de una mujer indígena De nombre Tlali Nos representa A todos los mexicanos Ahora vamos a escuchar A Don Burro Lo que nos dice Sobre las tribus mexicas Va, a ver Tendrían que decir Que esas tribus mexicas Eran unas tribus muy machistas Porque mataban a mujeres Y a niños Para satisfacer a sus dioses Y le quisiera decir Al señor López Obrador Que se deje De atacar a España Porque usted se llama López Obrador Usted es hijo De esos conquistadores Que fueron a América Nosotros Muchos de nosotros Nos quedamos en la península Don Burro dice Que las tribus mexicas Eran machistas Debemos recordarle Una vez más A Don Burro Por si no entendió Que eran épocas Completamente diferentes Totalmente Don Burro da una información errónea Sobre algunos acontecimientos Como decir Que las tribus mexicas Mataban mujeres y niños Para satisfacer A sus dioses Le explico Este señor Don Burro En la época En la época Prispánica En la sociedad mexica El sacrificio humano El sacrificio humano En realidad Era un ritual de vida Y no un ritual de muerte Una vez más Nos encontramos Con la triste realidad De un mundo dividido Donde nos encontramos Personas que se sienten Superiores Unas a otras Y lamentablemente Por una simple situación De cambiar Una estatua por otra Mucha gente llega A demostrar su odio Y desprecio hacia nosotros En lo particular Estoy hablando de este español Y no de todos los españoles En general Al contrario Quiero enviarles Un cordial saludo Y al mismo tiempo Esperando Que se encuentren Excelentemente bien En compañía de su familia Espero algún día Vengan a conocer Este hermoso país de México México lo recibe Con los brazos abiertos Muy bien amigos Ya estamos por terminar Nuestro contenido El día de hoy Espero que les haya gustado Ya lo sabéis Conocéis el canal Lo tenéis en la descripción Para ir a suscribiros Y apoyar por favor Pues un pequeño análisis De lo que ha dicho Un poquito este don burro Como se le dice A mi de verdad Hay cosas que me tocan Mucho la moral Porque soy una persona Que le encanta la historia Que creo Que soy bastante culta En el tema Y me parece Y que me nutro siempre Que es lo que debería De hacer este hombre Es a lo que me venía refiriendo Es lo que debería De hacer este hombre Antes de hablar De otro país Yo entiendo Que aquí en España No estudiemos Toda la historia De México Pero antes de hablar De un país Léete por encima Algún libro Para saber Cómo ha sido La historia De ese país Y criticar Según la historia No inventándotela O diciendo Que qué hace una indígena Ahí Si realmente Tienen todo lo que tienen Gracias a Cristóbal Colón No te equivoques Porque los indígenas Vivían en México Muchísimo antes De que este señor llegara Totalmente así Mi mujer también Ama historia Ama México Igual que yo Si les gustó el vídeo Por favor Dejen un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Mua Mua